Porque como es todo, mola un montón Me duele dejarte, pero seguiré sola ¡Ah, ya! Cumpliré con mi deber ¿Y a dónde te lleva? Al norte, a incendiar el mar Ve Yo confío en ti Algún día volveremos a cazar juntos Hasta entonces Hagamos nuestra esta noche Pues el problema que tiene Mirage, por ejemplo Es que intenta combinar ambos mundos Pero los combina de una forma hiper torpe A ver, el combate del Origins, Odyssey y Valhalla No deja de ser el combate de cualquier juego de acción Que sea de cuerpo a cuerpo O véase reutilizar por fin El combate del Príncipe de Perse ¿Qué? ¡Sí! Sí, 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 sí Porque ya lo he echado de menos. Pero en general es lo que te digo. Es tener la opción siempre. ¿La opción de qué? La opción de lo que sea. Pero la opción de algo. ¿Quiere que se te lía el sigilo? Pues no tener que hacer lo que ha pasado un montón de veces. Cuando estaba jugando al Mirage. Que tenía un combate y tenía que salir de ir por patas. Si era... Si era contra más de uno. Es más realista. Porque... Desde el 1 hasta el Valhalla. Nos hemos podido enfrentar... A oleadas inmensas. Todavía me acuerdo en... En uno de los clásicos de Cheo Titore. No me acuerdo cuál. El puente este que está lleno de soldados. Mi momento favorito del día era ir ahí, liarla. Y estar durante un montón de tiempo enfrentándome a más de 40, 50, 60. Todo el rato matando. Porque eres un dios. ¿Sabes? Porque tu trabajo es estar así y hacer de vez en cuando. Y ya está. Eso se quitó en los RPGs. Porque ya no puedes hacer el parry. Bueno, puedes hacer el parry. El brotherhood. Rache 1000. No me acuerdo de cuál era. Puedes hacer el parry. Solo que aquí, aparte de ser más difícil, no hacen insta-kill. Simplemente lo stunea un momento y le puedes hacer un crítico. Y por lo que yo sé, en el... Ahí, en el ori. En el miras. Puedes hacer el parry. Y una vez que le haces el parry, lo matas automáticamente. Como en los clásicos. Pero es un parry jodidamente justo. Al menos yo empecé, no pude hacer casi. Con mandos, seguramente, se facilitaría mucho más. Pero... Por lo de siempre. Y hay ganas de... De ver que... Que hacen. Que es el siguiente... Movimiento que hacen. Obviamente, como siempre. Lo traeremos de día uno. Y de hecho... Ah, por cierto. Es que no me deja... Programarlo en YouTube. Pero hay un sorteito. De Uber Rising. Para PC. Pero es que no me deja subirlo ahí. Creo que en YouTube lo tengo que poner manualmente. Porque patata. No tengo ni puta idea de por qué. Peruguito. A ver... A ver... Eh... Bueno, no me deja ahora mismo. Da igual. A ponerlo de manera un poco... De aquella manera por aquí. Un segundito. En science. O... Ah... No. Ag rainforest. Sí. La última미... Eh... No. 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 ¿Theing构 naться? No. Sí. Por favor. No. Yo puedo Hacer esto Vale, claro Lo puedo mandar por aquí Pero es una putada Porque Esto no se puede Vale, no No tendría sentido ponerlo aquí Vale, vale, vale Por desgracia no se puede Que putada, tío Esto sí que es un poco Más leada Tengo que investigar Cómo hacer que El usuario de YouTube También pueda acceder A este sorteo Tengo que investigar Si todo va bien A lo largo del tiempo A lo largo del tiempo Me gustaría también Hacer sorteos Para peña de De consolas Porque personalmente Es mi 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 plataforma La plataforma favorita Del juego La arena de los gladiadores Así que aquí Ahora largo Ahora largo Antes de que Aullantes a alguien Que sí pueda Señor Lleva un emblema De Medyay ¿De Medy qué? Me da lo mismo ¿Sabes pelear? El aspecto ya lo tienes Como de perro Sarnoso y voraz No 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 Ya tengo a una egipcia Una cazadora de sigua Que vale lo que tres Como tú Suele andar Por el obelisco al este Si andas buscando Una paliza repentina Es la única manera De entrar en la arena Pelea en la calle Para que otro gladiador Te presente Así que Los hermanos galos Tienen que ver Con la muerte de Xavia Pero ¿Por qué obedecen Al cocodrilo? Tengo que entrar E investigar El dueño de la arena Habló de una gladiadora De sigua En un obelisco al este ¿La conoceré? Sigua es pequeño Lo comprobaré Vamos Vamos Fuera Ahora Pero bueno Ese es el tema Habrá más patrullas En el barrio egipcio Su llegar ¡A papapé! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Miedo a que? ¡Miedo a que! ¡Adiós! 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 Debe de ser esa. Espera. Se parece a... ¿Vaya? ¡Ah! ¡Amigo! ¡Hermano! ¡Ja, ja! Me alegro mucho de verte. ¿Qué estás haciendo en Fayun? Oí que este es un buen sitio para prosperar. Pero no esperaba encontrarte aquí, Kensa. ¿Qué puedo decir? Oí la llamada de la arena. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Lo puedes creer? Ahora soy una gladiadora. ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Pero ven, ven. Hablemos. Y bebamos. ¡Ja, ja, ja! De verdad, Vaya, que estoy cerca de lograr mi sueño. Si me dieran la oportunidad, podría convertirme en campeona. Riqueza, riqueza, lujo, fama. ¿Qué más se puede pedir? ¿Eh? Por eso es que vine a Fayun. Para labrarme una nueva vida y enterrar el pasado. Pero me han cerrado las puertas de la arena. ¡Ja, ja! ¿Entonces por fin has claudicado en tu empeño de enmendar el mundo? Bien. Porque eso es imposible. A Félix le cuesta confiar en forasteros. Pero tranquilo. Con mi apoyo, pronto estaremos luchando juntos. Primero, a beber. Y mañana iremos a la arena para presentarte como es debido. ¡Eh! Me alegro de que estés aquí, viejo amigo. No, 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 no. ¡Fuera de mi camino! ¿Se puede saber qué haces? Agresiva se ponen la gente, de verdad. ¡Fuera! ¡Fuera! Los egipcios se reunirán con sus hermanos en el sur, donde se aumentará la seguridad. ¡Fuera! ¡De prisa! ¡No, no, no! ¡Opa, pa, 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 pa! ¡Oh! ¡Uy, y no es que este prónimo! ¡Oh! Quiero a este hombre de pareja. Quiero a este hombre de pareja. Ahora nos vamos a enfrentar a Peña un nivel bastante inferior, siendo un nivel 40. Peña no hay dioses ni faraones que puedan protegerte, Medyay. Peña no hay dioses ni faraones que puedan protegerte, Medyay. Peña no hay dioses ni faraones que puedan protegerte, Medyay. Muy bien. ¿A quién tenemos por aquí? Ese es Calistos. Calistos es un antiguo soldado de Ptolomeo que afirma saber defenderse con la espada. Horus. Era mi mejor luchador, pero la edad no perdona. Ahora vale poco más que una escupidera. Entrena a los novatos. ¿Esa es una armadura tolemaica? La mayoría de los luchadores no se pueden permitir una. Pero bueno, para lo que le queda... El ejército no echará en falta una o dos. Y le da verosimilitud. Y hablando de verosimilitud, en la arena emplearás las armas que te dé. Sin excepciones. Ya conoces a Kensa, cuya entusiasta pero sospechosa recomendación te ha traído aquí. ¡Vaye! ¡Crokodilopolis recibe a un nuevo campeón! O a otra bolsa de sangre y mierda. Quiero verte pelear. ¿Y quién mejor para probarlo que la que lo ha recomendado? ¿Qué opinas? ¿Listo para sacar tu espada, Medyay? Veamos si has mejorado. ¡Fuey! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, qué es el viejo ahora! ¡Pero es agradablemente cruel para ser un perro de arena! ¡Qué es pincho el que no era! ¡Tienes un nuevo compañero! ¡Vamos a abrir las puertas! ¡Qué es pincho el que no era!